Terciado Díganle a su brujería que me está yendo bien verga en todo Puros plebes equipados en las calles andan patrullando Son varios proyectiles que sonan los güeros andaban usando Mi compa como si a tiza cuando le pasamos la bolsita Ni que fuera fabuloso, buen aroma como los activa Arriba la manzanita, bien parada tenemos charola Un cuadro pa' la raza pa' que no se agüiste que al cabo me sobra Pura manzanita viejones, se oró mi copa Jesús En las tiendas con mis high bitch, con mis fly cake, siempre hay sea lo demente Que el perro macerate, dale tranque, que el perejo se fue al frente Yo no quiero hacer feria, que hace tiempo no les miento que no había Y crecí con la idea de ser rico, ahora mírenme logrando todo Terciando mi riflo, no aceptando amor, que no me ha pantallado la talla De un audio hacia el motor, errocho cabrón, uva y presa, elija su lavada Plebes digan que plan vamos a bloquear, calamos los rifles en la playa Esa plebe algo bien, que buena se ve, y la que soporte Dígale que mejor saque unas amigas, que nos vamos a poner bien locos Dígale a su brujería, que me está yendo bien verga en todo Puros plebes equipados, en las calles andan patrullando Son varios proyectiles, que solo los güeros andaban usando Mi compa como se atiza, cuando le pasamos la bolsita Ni que fuera fabuloso, buen aroma como los activa Arriba la manzanita, bien parada tenemos charola Un cuadro pa' la raza, pa' que no se agüite, que al cabo me sobra Un cuadro pa' la raza, pa' que no se agüite, que al cabo me sobra